Música Música Yese manotendua, yese manotendua, kawalwa kusimbo kwa sekoloyo lwenye, yese manotendua, yese manotendua, kawalwa kusimbo kwa sekoloyo lwenye. Penye enibirurumo, penye enibirurumo, kawadie polo dala jerusalem, penye enibirurumo, kawadie polo dala jerusalem. Yese manotendua, yese manotendua, kawalwa kusimbo kwa sekoloyo lwenye, yese manotendua, yese manotendua, kawalwa kusimbo kwa sekoloyo lwenye. Wega luru e pieni, wega luru e pieni nito, unu na emaritka matchikoro jopo Wega luru e pieni, wega luru e pieni nito, unu na emaritka matchikoro jopo Y ese mano chandua, y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, y ese mano chandua, y ese mano chandua, Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. Y ese mano chandua, caba rojo sin bobo, hace colo yo el dueñel. El menos cuando acaban en余n. Paso de la luz y el, exactamente con la luz.